Deja que bese yo tus labios, deja besarnos con pasión Pues cuando contemplo tu hermosura, recuerdo con que otra mura, se acaba una ilusión Pensando en tus encantos vida mía, con ansia, con pasión enajenado De esos rojos labios yo sentía, un oscuro en mis labios embrujado Soñaba eras mi vida, mi ilusión, tu cuerpo me alucina entre mis brazos Formando un solo lazo de ternura y de pasión Deja que bese yo tus labios, estos labios que encierran, de mi alma en tus empeños Sabes, que cuando bien se quiere, una caricia cielo Toca al mar el atento, que embarca el corazón Deja que bese yo tus labios Estos labios que encierran, de mi alma en tus empeños Sabes, que cuando bien se quiere, una caricia cielo Toca al mar el atento, que embarca el corazón